Romántica Estéreo, 88.1 Información actualizada en FM Noticias, 88.1 ¿Cómo es que el INVIMA, el modelo de riesgo, ahora es reconocido a nivel internacional por la Organización Panamericana de la Salud? A ver, el INVIMA pues resulta que el pasado día 20 de julio en su edición de esa fecha la revista científica de la Organización Panamericana de la Salud publicó en la edición 105 el artículo modelo para la inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de región en Colombia y reconoce la importancia de este modelo que mide el nivel de riesgo de los productos de uso y de consumo humano sobre todo medicamentos y esta publicación estuvo a cargo de Álvaro Aroca Collazos, asesor en gestión del riesgo del INVIMA y director general del Instituto Javier Humberto Guzmán Cruz el modelo mide el riesgo de los medicamentos, dispositivos médicos, alimentos y cosméticos considerando tres factores primero la severidad del producto la ocurrencia de falla del producto y la población potencialmente afectada de allí su nombre que sea SOA el modelo incorpora 40 variables y métodos estadísticos que permite crear un perfil de riesgo para más de 13 mil establecimientos vigilados por el INVIMA y así generar un ranking para determinar cuáles establecimientos deben ser inspeccionados de manera prioritaria eso es lo que señalan los autores de la publicación y desde la implementación de ese SOA en el año del 2014 el INVIMA incrementó el número de medidas sanitarias en un 28% que es el equivalente a 374 medidas adicionales al año el INVIMA pone a disposición de las agencias homólogas y de la comunidad en general el modelo de riesgo para la inspección, vigilancia y control sanitaria con el único interés de contribuir al fortalecimiento de la vigencia sanitaria de la región total pues de que gracias también a este tipo de modelos se han podido descubrir fábricas clandestinas sobre todo de medicamentos que no tienen el principio activo para curar una enfermedad, una dolencia, un mal por el contrario se tratan de elementos que han sido falsificados y que se los entregan a la comunidad sin que ésta sepa realmente qué es lo que está comprando e ingiriendo información que nos la entrega nuestra agencia de noticias aliada RPTV de la ciudad de Bogotá